¡Buenas noches! Para los fanáticos de WebFace de Rubén Blas, ¿qué puedo decir? Todo salió bien, he salido todo chévere, pero ¡hey! Me están jalando los pantalones por aquí, estamos muy contentos. La reunión de los C.E. Solar, pero no es reunión de los C.E. Solar, que es cierto, no, no. Estamos hablando los originales, la verdad. Richie Marrero en los vibráfonos, Roby Amin, Arturo Ortiz. Lo que venimos es, como ya tú sabes, venimos con la verdad. Encantado de estar aquí con ustedes, toda la gente de la página web. Para mí es un placer poder compartir por primera vez. Y estar aquí con mis compañeros de los C.E. Solar, inclusive con el jefe Rubén Blas. Tremenda experiencia de poder juntarnos después de tanto tiempo para hacer la música que hacían hace 15, 20 años atrás. Ya, como ustedes saben, estos son de los mejores músicos de este género. Algunos vamos a tener que entrar a los escenarios con sillas de ruedas y cañas, caminando con cañas, porque ya son muchos años. Yo, por lo menos, voy a tener mi tanque de oxígeno todo el tiempo al lado del timbal. La gira la veo muy interesante. La veo que va a ser una experiencia muy agradable, compartiendo con todos estos amigos de toda la vida. Y espero que la vamos a pasar muy bien y espero que la gente se van a dar cuenta que nosotros la estamos pasando muy bien cuando se refleje en la música. Venimos a matar. Olvídate que esto va a ser lo máximo. Lo que dijo Arturo, no, 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 yo sé, yo sé. No, espero ver todos, todos ustedes, y queremos compartir la música en nuestra gira que se titula Todos Vuelven. Y espero verlos a todos durante nuestra gira. Es un honor para mí estar aquí, compartiendo de nuevo, después de tantos años, con los seis de Solar y con el líder, Rubén Blades. Y para mí, como dije, es un honor. Que Dios nos bendiga a todos y que podamos echar para adelante con esta gira. ¿Puedo apagar la cámara? No, está bien. Pienso yo que esta es la última oportunidad que va a tener la gente de ver esta congregación, esta agrupación, juntos, por última vez. Y espero que todo el mundo, en todos los países que vamos a visitar, estén tan contentos como nosotros estamos para estar con ustedes. No se lo pierdan. Esto va a ser una cosa increíble. Ahora, se tienen que ir. Trasca la cámara, por favor, porque es que... Ok, chao, bye. Dame un momento, por favor. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias.